Gracias por seguir con nosotros. El candidato a la alcaldía de Tuluá, Jorge Castaño, celebró el Día de las Madres en Tres Esquinas. Una masiva asistencia de la comunidad a este evento fue la nota predominante. Una multitudinaria asistencia se vio durante la celebración del Día de la Madre en Tres Esquinas, donde la fuerza del cambio reunió a grandes artistas. Música, diversión y un ambiente de fiesta fueron la nota predominante en este evento que convocó a la comunidad del noroccidente tulueño. La alegría de quienes asistieron fue bien respaldada por el candidato de la Fuerza del Cambio, que no fue inferior a la acogida y se hizo presente para saludar a sus seguidores. Quiero agradecer también a todos los tulueños por esa participación. Ahí está mostrando el respaldo que le quieren dar a la Fuerza del Cambio a Jorge Castaño, que representa este movimiento y que representa también el desarrollo y la transformación de la ciudad. La comunidad insiste y quiere que el cambio continúe. Se ha hecho un buen gobierno y quieren ese buen gobierno que siga esa sendera del buen progreso. De esta manera la Fuerza del Cambio sigue sumando amigos en su propósito hacia el primer cargo del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!